Hola, 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 hola ¿Cómo estás el día de hoy? Espero que estés muy, 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 muy bien El día de hoy vamos a hacer un especial de los 300k un poquito tarde Pero como siempre, haciendo las preguntitas que ustedes, bueno, respondiendo las preguntitas que ustedes me hacen por Instagram Que se las dejo por aquí Muchas gracias, de verdad, por los 300k suscriptores Cada uno, cada suscriptor cuenta Y de verdad que estoy muy feliz de tenerlos en mi vida De tenerlos en general, en cada cosita que hago El apoyo que ustedes me brindan, la motivación que ustedes me dan Es algo que jamás cambiaría Muchísimas gracias, así que vamos por más Y ahora sí, continuemos con el videíto Ok, primera pregunta ¿Has pensado en hacerte un cambio drástico de look? Te amo Muchas gracias, ana.ssv En realidad, sí he pensado hacerme un cambio drástico Pero, por ejemplo, pintarme un color totalmente fantasía Ya sea rosado, celeste, morado Pero, no me atrevo del todo Lo he pensado Aquí, en mi mente Pero, siento que me voy a valorar el cabello Y, digamos que me costó tanto Volverlo a poner como estaba Porque, chicos Los que me conocen hace dos años O a inicios del canal Saben lo destrozado que tenía el cabello Entonces, no quiero volver a eso Después de haber dado tanto cariño y amor a mi cabello Siento que me lo puedo resecar Pero, sería cuestión de cuidados No sé si esté lista para ese cambio Pero, sí lo he pensado Dice ¿Cuánto tardas en grabar un video de ASMR? Esta pregunta es Tiene dos respuestas Porque, usualmente Un video me tardo Cuarenta minutos O no Media hora En grabar Y en cortar Por prácticamente Algunas cositas que pasan Treinta minutos, creo Y quedan veinte minutos O a veces veintidós O a veces veinticuatro Pero, usualmente En un día Grabo varios videos Por eso es que me tomo Toda una madrugada Como ahorita Que son literalmente Las cuatro y cuarenta de la mañana Y aquí me ven Porque amo literalmente Grabar videos en la madrugada No saben La paz Y la tranquilidad De que no pasen carros Aviones Vecinos Clavando Haciendo locuras Gatos Gritando Y moqueando Aunque ya me están moqueando Pero Es súper tranquilo Grabar ahorita No hay aviones tampoco Lo gozo Lo gozo ¿Para qué? ¿Para qué mentirles? Lo gozo Gozo grabar videos En la madrugada Siguiente pregunta Cuando grabo varios videos Me tomo toda una madrugada Serán cinco horas Por ahí Siguiente pregunta ¿Conoces Ecuador? Me pregunta Y Emetoni 01 Hola Tony No En realidad no conozco Ecuador Pero me encantaría conocer Ecuador Porque tengo amigos de ahí Y de hecho Algo gracioso Que me pasó Hace poco Fue que Tengo un amigo Que se llama Cristóbal De hecho Lo vieron En mi video De vlog De mi universidad Cristóbal me dijo Ani eres Ecuador Y yo le dije ¿Por qué? Me dice Porque tienes acento de Ecuador Un ligero y sutil acento de Ecuador Y yo Y todos mis amigos Si, si Y yo O sea La verdad es que no creo que lo tenga Pero si él dice Y mis amigos también Me lo creo Me lo creo Puede ser Mi bisabuelo Era de Ecuador Entonces No sé Por ahí que sí Por ahí que no Por ahí que Estaba medio volado Me dijo Pero Ahí, ahí vamos Siguiente pregunta ¿Ya te reconocieron en la calle? La verdad Sí Y no Porque por un lado Me dicen Ani te he visto En plaza Pero no me atreví a acercarme O no sé si eras tú Lo que pasa chicos Es que con mascarilla Es distinto O sea Con mascarilla Créanme que Es muy difícil Reconocer a una persona Con mascarilla Es como que estoy sola así Y yo Para molestar Tengo cara de seria Todo el rato No sé Así es mi cara Así nací Pero tengo cara de seria Entonces La gente piensa que Estoy molesta Cuando yo estoy normal Chicos Si se me reconocen Y me ven cara de No se preocupen Así es mi cara Cuando los vea Van a ver una Una sonrisa Detrás de la mascarilla Bien grande Así Muy grande Pero no No se me han acercado No Hasta ahorita no Solo por texto Me dicen Te acabo de ver En tal lugar Me ha pasado Que me tomaron Una foto En un lugar Y me dijeron Ani Hemos estado Muy cerca Me mandaba la foto Y imagínense Ustedes En un lugar Y de la nada Que le envié En una foto De ustedes Parados Lo primero que hice fue Me sentí observada Fue como que De donde esta la foto Pero de ahí Osea Esa fue la primera vez Que alguien hizo eso Pero nunca se me acercaron Osea Acérquense Los que me reconocen Normal Nos tomamos una foto No hay problema Con eso Siguiente Que haría Si algún día Un suscriptor La invita a comer Bueno Creo que Lo pensaría dos veces Porque Depende del país También Si me invitan Un suscriptor De Colombia Pues Me encantaría Pero Como me voy A Colombia Sabes Y si me invitan Un suscriptor De Perú Yo creo que Igual No es Osea Tendría que conocer A la persona Antes de salir No Porque Como todo esto De que es peligroso No digo que Ustedes sean peligrosos Sino que A veces es mejor Conocer a la persona Aunque sea un poquito Antes de salir Para más o menos Ver como es Y si no te quiere Raptar O quitar los órganos Que no creo Que ustedes Lo hagan Pero Igual Igual chicos Hay que tener siempre 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 Cuidado con esas cositas Osea Ese es En general Un mensaje para ustedes Tengan mucho cuidado Siguiente pregunta Tonear todos los sábados O dormir todos los sábados Yo Soy Las Las dos Osea Yo te puedo tonear un sábado Y dormir un domingo O puedo quedarme un sábado Dormida De hecho Tiene mucho que ver Con quien me invita Y a donde voy a ir Por ejemplo Si me invita una persona Que no tengo mucha confianza Un sábado a tonear Es como que Osea Me la pienso Y prefiero a veces Muchas veces Muchas veces Hecho Prefiero dormir En mi casita Pero Pero Si es un tono De una fiesta De mi mejor amigo O de mi amigo Entonces yo voy Porque es un amigo Sabes Le tengo confianza Aparte voy a estar Con todo mi círculo social Y Baboni 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 Bad Bunny Claramente Que juego juegas En PC Móvil Para móvil Te recomiendo Mother Warships O Escuché de ese juego Para PC Un juego Pues lo típico Fall Guys Left 4 Dead Ahí quedó Ahí quedé chicos Perdonenme Y para móvil Juego Clash Royale Juego Clash Royale Y también juego Balloon Brawl 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 Juego Brawl Me estoy acordando Chicos Porque Como que Pierdo un poquito La noción Del tiempo A esta hora Siguiente Pregunta Bueno La pregunta Del juego Fue Brian Alexis Brian Alexis Perdóname 11.1 Un saludito Siguiente ¿Por qué decidiste hacer ASMR? Bueno Como lo he dicho Muchos videos Me gusta mucho La idea De saber Que mis videos No solo sirven Para entretenerse Sino para Que se olviden Un momento De las cosas Malas Que nos pueden Estar pasando Y también Que sirva como Relajación No saben Lo mucho Que me alegra Cuando dicen Ani Pude dormir Con tu video Tu video Me ayudó A descansar Estaba muy estresado Muy ansioso Y tu video Me salvó Chicos Se los prometo No hay nada Más lindo Que alguien te diga eso Definitivamente Es algo muy lindo La verdad Porque tú sientes Que sirve ¿Sabes? Sientes que aportas Con un granito de arena A esa persona Y sientes que Esa persona Te agradece Y tú Bueno yo Le agradezco también A esas personitas Porque me dan Motivos Para seguir adelante Chicos De verdad Muchas gracias Siguiente pregunta Dice ¿Te duele la garganta Después de hacer ASMR? La verdad es que sí Me duele la garganta En especial Las veces que tengo Que grabar de corrido O sea Como ahorita Ya me está valiendo Pero no es como Que me duele Fuerte así La garganta En plan Chaca Chaca No 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 Es un dolor sutil Que pasa Al día sí Bueno Las horas Que para cuando ya duermo Porque Usualmente Me duermo a las 6 de la mañana Cuando grabo videos Y me despierto A las 12 12 y media Del mediodía Entonces hasta ese punto Ya me pasó el dolor Pero sí Me duele En especial Se me reseca Y tengo la mala costumbre De no tomar agua O sea Yo no toco el agua Las 5 horas Que grabo videos Y eso está mal Porque necesito Gasto un montón de saliva Necesito recuperarla Pero La vida es una No gane eso No repita mi ejemplo Pero la vida es una Saluditos Es de Brasil Me dijo Sorexo77 Y un bajo 77 Un saludito Abajito me dice Sebastián03 Y un bajo SSZ Si volvieras El tiempo atrás Antes de que subas Tu primer video A youtube Lo harías Otra vez Chicos Si regreso Chicos Si regreso Al pasado Mil veces Mil veces Volvería a subir Ese video No se imaginan De verdad Lo agradecida Que estoy Y el gran cambio Que significó En mi vida Definitivamente Ese cambio Hubo un cambio Saben No sé cómo explicarlo Fue como que Mi vida antes Youtube Mi vida después Definitivamente Me trajo Muchas cosas bonitas He aprendido Mucho He tenido Mucho He ganado Mucho Gracias a ustedes Y lo volvería a hacer Una ML 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 Y un millón Y un billón De todo Lo volvería a hacer Siguiente pregunta ¿Cómo te ves aquí? En 5 años Terías de tu país Si es así ¿A cuál? De hecho Voy a juntar Esta pregunta Con otras Porque Para eso me han preguntado ¿Piensas mudarte de país? ¿Piensas irte de país? Y es como que De verdad O sea Están bien interesados En si me quieren ir del país ¿No? Pero la verdad Es que A ver En 5 años Primero Me veo Viviendo en una casa Comprada Y teniendo un carro Al menos Así me veo En cuestión De Persona como tal Sino Cosas que tengo ¿Saben? Como persona Me veo siendo Mucho más madura Y me veo Valorando más Las cosas Porque Ahora yo sé Lo que valen Y me esfuerzo Para obtenerlas También como persona Quisiera mejorar Ser más empática Y poder ayudar No solo a las personas Sino también Por ejemplo Tener un albergue De gatitos Que es algo que siempre he soñado De verdad Es que soy chiquitita Entonces me gustaría Tener un albergue De gatitos Entonces ser más empática Con diferentes ONGs Apoyar en un poquito Con un granito de arena Pero apoyar en algo ¿Saben? Porque A veces Así como es bueno Recibir Porque yo recibo Muchas cosas De ustedes Su cariño Su apoyo Su amor Me gustaría Devolver eso Y no solo a ustedes O sea Obviamente a ustedes Pero también A pequeñas A pequeñas áreas En general De la sociedad Aportar con un granito De arenita Para poder así Lograr ser mejores En general Bueno Y si me iría del país La verdad Es que por ahora No tengo plan Ni irme del país Siento que eso Ya sería Dar un paso Muy grande O sea No descarto la idea Definitivamente No la descarto Pero tampoco es algo Que ahorita Lo haya pensado ¿Saben? Aparte Si me voy a vivir A otro país Tendría que ver A cuál Pero por ahora Me quedo en Perú Porque siento que Le tengo Un gran cariño A Perú O sea Nací aquí Crecí aquí Entonces Ay me va a poner Sentimental Ay no Le tengo Mucho cariño Perú en general Siguiente pregunta ¿Qué dirías Si esta noche Te seduzco En mi coche? ¿Quién se empaña? Siguiente Youtube No me desmonetices Hashtag Siguiente pregunta De Ian Bajo Alejandro ¿Cuál es tu recuerdo Más bonito De tu carrera? Para serte sincero Sincera Perdón Cuando estoy Hecha de la cama Dando mis clases Porque Pandemia Check No Ya A ver Me recuerdo Más bonito Si me lo preguntabas Hace Siete meses Te decía eso ¿Por qué no? No Prácticamente Carrera la hice En casa Pero Ahora He conocido Unas maravillosas Personas Hemos hecho Trabajo Muy grandes Así que Me recuerdo Más bonito De mi carrera Sería Ver el escenario Que hice Porque 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 yo estaba Encargada O yo era la encargada Del área de arte Dirección de arte De mi trabajo Éramos un equipo Y cada persona Tenía Como que Un rol Diferente Y mi rol Era de arte Entonces Ver Todo lo que había hecho Digitalmente En persona Y ver que El set quedó Precioso ¿Saben? Eso se sintió bonito Y dije Aquí quiero estar Esta es mi carrera Lo amé chicos Lo amé Siguiente pregunta ¿Qué se siente ser La reina Del ASMR? Pregúntale a Sayita Pregúntale a Sasha ASMR Pregúntale a A mi queridísima Love ASMR Ana Muñoz Perdóname Ana Muñoz Pregúntaselos ¿Qué se siente ser Las reinas? Porque yo no los Porque sinceramente No soy La reina Como tal No No me siento reina Me siento una Mini princes Soy una mini princes Que obviamente Yo admiro demasiado A Sasha Admiro demasiado A Ana Muñoz No sé Yo crecí Viendo esos ASMR Entonces le tengo Un cariño muy grande A ambas Y también a Mol Obviamente Pero Son tantos Que la verdad Es que estoy muy 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 alegre De haber colaborado Con al menos Dos de ellos Que es Mol Y con Sasha Siguiente ¿Cómo haces Para lidiar El estrés? Pregunta NFrancisco 1304 A ver ¿Cómo hago? A ver A mí me pasa Muy seguido Esto ¿Qué me da estrés? ¿Saben? Llego un momento De colapso En el que me duele La cabeza Porque pienso En tengo que terminar Esto Tengo que hacer Esto Tengo que hacer El otro ¿Qué es lo que hago? Primero Me tomo un café Cargado Luego Me doy un baño Y luego Empiezo Con lo que más Me da estrés Por ejemplo Tienes que No sé A ver Vamos a suponer Tienes que terminar Un ensayo Tienes que ir a comprar Tienes que preparar La comida Tienes que Hacer una tarea De gramática Por ejemplo Entonces ¿Cuál de todas Esas tareas Es la que es Más importante Y no solo La más importante La que tienes Poco tiempo Para realizarla O sea La que ya es Ya como que Ya va a vencer O el plazo O ya tienes que Cocinarte O algo Lo más rápido ¿Ok? Entonces Tú Separa Todas las cosas Que tienes que hacer Y di Ok Tengo que entregar El ensayo Hasta las 11 de la mañana Y cocinar Puedo hacerlo Hasta las 3 de la tarde Entonces ¿Cuál tiene más prioridad? Terminar el ensayo Tómate un café Métete la ducha Y empieza el ensayo No lo pienses Empieza Porque así Vas descargando Tu mente Al menos Yo no soy De las personas Que con estrés Puede dormir Puede No sé Salir No, no, no Yo no puedo Yo sí Yo tengo que terminarlo O el estrés sigue Pero para poder lidiar Con tantas cositas Eso hago ¿No? Me tomo mi café Me doy un baño relajante Y empiezo con lo primero Lo más importante Y lo más Que tengo que entregarlo O hacerlo lo más rápido posible Espero que el tip te funcione Siguiente pregunta ¿Cuáles son los primeros países Que vas a visitar? Chan, chan, chan De hecho Me gustaría México Colombia México Colombia Argentina Y obviamente Obviamente Estados Unidos ¿Y por qué esos? Porque en esos países Es donde yo tengo más amigos Entonces sé que si voy a esos países Ellos estarían ahí para guiarme Pero no tengo amigos Por ejemplo En Chile No tengo amigos En Brasil No tengo amigos En El Salvador O sea Amigos que ya les tenga confianza ¿Sabe? Pero sí en otros países Por eso Esos serían como los primeros En los que mis amigos Me guiarían Y ya luego Con la base Y con la experiencia En conocer lugares nuevos Me iría A aquellos En los que no tengo amigos Crean de que sí lo iría Siguiente pregunta ¿Tienes pareja? A ustedes les gusta preguntar eso No Ya los vi Ya los vi Pues Redoblé tambores No No tengo Perdón Sigamos Eres nuestra bebita Fiu Fiu Ja 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 No te creas Que se siente ser mamá Luchón independiente Con tus criaturas De dos criaturas Acércate 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 un poquito Acércate un poquito más Un poquito más Un poquito más Acércate Se siente Agotador Pero O sea Primero Que nada Sí Soy tu bebita Fiu Fiu Caramel De chocolate Escucha Es Difícil ya de por sí Mantenerme O sea No mantenerme Sino Pelar Por mi seguridad Y Es muy difícil Mantener a dos gatitos Porque Digamos que Simba Equivale a tres gatos En uno O sea Kira y Simba son Es como que Kira sea Sasuke Y Simba sea Naruto ¿Saben? A ese nivel Es como que Kira sea Levi Y Simba sea Hanji ¿Saben? A ese nivel Estamos A los que ven anime Entonces Son gatitos Con Personalidades Muy diferentes Y Simba Vale por tres gatitos Tengo que estar Cuidante De hecho Ya aquí entre nos Este departamento Es alquilado Y lleva rompiendo Las paredes Y son tapizadas Entonces el tapiz Lo he hecho Yo no sé Cómo voy a hacer Yo lo he tapado Con cinta Yo no veo nada Yo no veo nada Ese es el problema Para la ni del futuro La ni del futuro Va a tener que lidiar Por cómo arreglar eso Y entregárselo bien A la dueña del departamento Yo no No mentira Bueno ni tan mentira La verdad Es cierto Bueno gracias Jonathan Ten guión bajo Yair 8 8 Por la preguntita Ok Hasta aquí Terminaría Obviamente La primera parte De las preguntas Ahora pues Voy a hacer Una segunda parte Muchas gracias Por llegar Hasta este minuto Del video Y no te olvides De seguirme En mi instagram Y comentar Me ayudarías mucho Con el algoritmo De youtube Chao